Bienvenidos a otro video blog, bebecillos de luz, hoy te quiero decir algo, tú eres de esas personas que odian el cardio, eres de esas pinches personas que odian más el cardio que el capítulo final de Friends ¿No es de tu época ese pedo de Friends? ¿Eres más del estilo Bad Bunny? I don't fucking care Tome atención bebe, hoy voy a decirte cómo puedes hacer cardio de forma rápida, súper rápida, poco cardio en el día y sobre todo que puedas disfrutar Sin lugar a dudas una de las cosas más cagantes para la mayoría de personas es hacer el cardio, les mama hacer pesas, sin embargo hacer cardio es como una patada en los pinches tanates Es como tener un pica pica, yo no sé si en tu época les ponía, a nosotros nos ponían pica pica los pinches huarcos mamones de la secundaria, te echaban pica pica aquí en la espalda y todo el día andamos así Cállate que te echaban pica pica en la cola, es una cosa desesperante wey, pinches huarcos y huarcas mañosas te echaban ahí en la cola y a mí me veían y decían Ay que estás bien pinches arroz, ya sabes wey, las morras, no las matas, hijos de pinche barra, no era necesario aclarar eso Pero bueno, bebés, yo entiendo que muchos de ustedes no disfrutan hacer el cardio, sin embargo es una herramienta que hemos dicho reiteradas veces que es necesaria para que puedas progresar Y no solamente en el tema de tu físico, sino para que puedas tener un aparato cardiovascular bastante óptimo, tu corazón va a estar feliz, contento wey, haz cuenta el día de quincena Ese pinche día de quincena o semana cuando te están pagando o recibes dinero y estás feliz de que Yes, con madre, vamos a un table, pinches perros, yo invito Sacas tu pinche billete de 10 dólares y le dices Traigo 10 dólares para darles en la madre, pinches perros, que se arma o qué Tú dices, con 10 dólares no te alcanza nada, puto, bueno, haz cuenta, así se pone el corazón cuando le das el cardio, feliz, contento, el vato está en no Mames wey, entonces, más allá de un tema para quemar, oxidar más bien dicho, calorías, energía, pues es un tema para tu corazón wey Para todo tu bienestar integral Ahora bien, hablando meramente de este punto donde hablamos de que necesitamos el cardio, es cierto punto, cuando estás en un déficit, cuando buscas oxidar más grasa corporal, es una herramienta que necesitamos la inmensa mayoría de las veces Unos harán más cardio en proporción de otros, sin embargo, muchos se quejan y dicen Wey, es que no tengo tiempo, wey, es que no me gusta lo chingado Tú sabes que aquí en este canal predico con un tema que se llama cuadrar macros de forma semanal, entonces nos mama tener esa pinche flexibilidad, wey, de andar cuadrando macros un día Un día comas como muy poco y otro día te das la pinche vida rico en calorías, eres millonado en calorías, te andas tragando todo lo que veas, pinche pasto, papas y agua y te la comas como si el agua te hubiera calorías Entonces, lo mismo te sugiero que hagas con el cardio, wey, esa es la forma más fácil de hacerlo rápido, digerible, si eres una persona que no te gusta Y sobre todo, sesiones cortas, y no una sesión HIIT, que sabes que no predico ni comulgo con el HIIT porque te demanda recuperación Y ya lo leí en el video pasado, puñetas, no empieces para más el HIIT, ya me pateó el pinche video pasado Entonces, ¿qué es lo que yo haría, wey? Y te sugiero que tú hagas Por ejemplo, vamos a suponer que eres una persona que tienes que hacer 3 sesiones de 400 calorías de cardio durante tu semana Habrá personas que hagan mucho menos y habrá personas que hagan mucho más de acuerdo al punto en el que estén de su proceso, de su definición, NNN Así que por favor, esto es un ejemplo porque me encantan los puñetas, bueno no me encantan, me ensurran los huevos Alguien que me escriba para decir, Gil, tú me dijiste que hiciera 3 sesiones de 400 en el pinche correo de mi cingada Dije que es un ejemplo, puñetas, ejemplo representa un ejemplo, no quiere decir que tú lo tienes que hacer Ahora bien, vamos a ponerlo aquí mi Leo, 3 sesiones de 400 calorías, quiere decir que son 1200 calorías Esas 1200 calorías de cardio, tú las puedes distribuir como se te relinchen los huevos o los ovarios al final de tu semana, wey Entonces, si eres una persona que se aburre con el cardio, no le encanta, quizás hacer una sola sesión de 400 calorías te aburra Pero, ¿qué crees? Que si tú multiplicas 3 por 4 te va a dar 12, son las 1200 calorías, tú las puedes distribuir a lo mejor en 6 días de la semana Y entonces, si cursaste primaria, wey, pasaste kinder y te la peló en la primaria y saliste y le dijiste a la maestra Me la peló, pinche maestra, tengo 7 y me la peló un perro Bueno, bueno, si pasaste primaria, sabrás que si haces 200 calorías durante 6 días, pues tendrás 1200 calorías Pinche ingenio, 6 por 2, 12, wey, sencillo, cabrón, 1200 Entonces, quiere decir que puedes distribuir tus sesiones de cardio en periodos mucho más cortos, sí Pero haciendo más sesiones durante tu semana, así de sencillo Y entonces, puede ser que estas 200 calorías las hagas tan sencillo como tú quieras Mi sugerencia es que encuentres una forma de cardio que te guste, wey Ya puede ser caminar, nadar, no sé, quizás trotar, wey Cualquier otra pinche actividad que tú digas, me encanta hacer eso Eso es lo que tienes que hacer Ahora bien, tampoco te sugiero que abuses de la herramienta Al igual que cuadrar macros de forma semanal Una cosa es utilizar la herramienta y otra es abusar de ella, wey Por ejemplo, si yo utilizo a mi mujer para crear hijos, pues está con madre Pero si yo abuso de ella, pues está mal Me explico lo mismo, te estoy dando analogías porque yo sé que a veces no te gira la pinche rata Entonces, ¿qué es abusar de la herramienta? Sencillo, wey Si tú eres una persona que dices, ok, yo tengo que hacer estas 1200 Entonces, en una sesión voy a hacer 1000 y en otra 200 No, y te voy a decir, ¿por qué? Porque si tú separas tu sesión y si quieres ser el 80 o el 90% y concentrarlo en una sola sesión Te va a demandar recuperación Inclusive si es un ejercicio de bajo impacto como caminar, wey 10 mil pasos durante el día está fácil, está sencillo Pero, ¿qué pasa si yo quisiera hacer los 70 mil pasos de la semana? 10 mil cada día, días por 7, 70, sí, 10 mil 70 mil Si yo quisiera hacer en un día 50 mil y los otros 20 mil los distribuyo en la semana ¿Tú crees que ese día que termine los 50 mil no voy a estar hecho cagada, wey? De verdad ¿Hace cuenta Ben Affleck después de salir de 600 pichos palenques con Jennifer López? Claro, vas a estar hecho mierda Aunque haya mucho, mucho de poco impacto va a demandarte recuperación En cambio, si hago 10 mil o 15 mil termino como pito de adolescente Parado y con ganas de más Qué mamada Así que ya sabes, puedes utilizar también la herramienta de distribuir tu cardio de forma semanada Algo que se adapte a tu vida y no del modo contrario Te amo, dime cuáles son tus comentarios Ya sabes que me encantaría tener que mi equipo de asesoría personalizada Lo único que tienes que hacer es enviarme un correo a info.corposdecampeones.com O bien visitar mi página web www.corposdecampeones.com También en la descripción de este video te dejo un link de WhatsApp Ve ahí en la información, das click en el link de WhatsApp y ahí damos toda la información para que puedas acceder a mi equipo así También mis suplementos los tienen disponibles para todo México y para todo Estados Unidos Hacemos envíos también a todo México y Estados Unidos Y mis libros, StarEats para pendejos y Pasar Hambres para pendejos que lo estás viendo aquí Exquisitas pinches joyas que tienes que tener de verdad en tus manos Puedes conseguirlos a través de la versión digital en todo el mundo Te amo, nos vemos en el próximo video Y tú, eres un montón o eres un campeón ¡BOOM! ¡Quién gaza para copas campeones! ¡Ay, voy, bebé! ¡BAM!